Yo así encontré algo que me hizo muy muy feliz y hasta algunas veces pienso que me salvo la vida pero yo no tengo las pompis grandes, así que Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Muchos de ustedes me mandaron preguntas sobre mi entrenamiento y ahorita estoy trabajando en otro video sobre mi rutina de entrenamiento pero hoy les voy a hablar de cómo empecé a hacer ejercicio, por qué, cómo me motivo mientras que también respondo sus preguntas Necesito que también entiendan antes de que empecemos este video que no soy nutricionista, no soy profesional solo les digo todo esto sobre mi experiencia con mi propio cuerpo y también les digo de lo que yo aprendí buscando información La pregunta más popular que me preguntaron fue ¿Cómo empecé a hacer ejercicio? ¿Por qué? Preguntas sobre cómo me mantengo motivada y cómo hacer para que les guste el ejercicio Para poder hacer todo eso de una vez les haré un story time que es un poco serio para que me entiendan mejor En prepa me acuerdo que mi cuerpo empezó a cambiar muchísimo nunca tuve el cuerpo así coreano el que todos piensan y cuando llegué a Corea para la universidad me di cuenta que mi cuerpo era demasiado diferente comparada a muchas chicas que veía en las calles también me di cuenta que aquí era considerada gorda acababa de llegar desde México, solo tenía que 18, 19 años estuve muy muy deprimida pero sobre todo estuve obsesionada con mi cuerpo no podía salir porque sentía que todos me veían por estar tan gorda después de mucho tiempo de ser deprimida en mi casa encontré en el internet claro una medicación que básicamente es pura pura cafeína tenías que tomarte la máximo 6 pastillas al día máximo te lo tomabas antes de comer y así según esto si te lo tomabas ya no tendrías hambre por toda la cafeína en tu sistema empecé a tomármela todos los días hasta que me obsesioné porque estaba trabajando, o sea literal no quería comer y me puse adicta luego tomé hasta 12 pastillas al día no comía, no tomaba y así empezó mi historia de mi desorden alimentario creo que mucha gente piensa que la anorexia es cuando la persona se ve súper súper delgada pero yo estuve un poco más grandecita y era anorexica así que claro nadie alrededor de mi pensó que algo estaba mal conmigo porque me veía bien hasta que fui a clase un día y caminando a clase me desmayé por no haber comido claro, fui al doctor y desde entonces empezamos un ciclo horrible de tirar las pastillas tratar de comer, ser saludable, otra vez pensar que soy gorda comprar las pastillas, tomármelas, tirarlas, etc, etc después como las pastillas tenían tanta tanta cafeína pues empecé a vomitar hasta que me empecé a gustar a vomitar porque entonces sentía que no iba a engordar y así empezó mi bulimia pero esto solo duró por unas semanas creo que desde entonces me dio muchísimo miedo y hasta ahora odio, odio vomitar y me da mucho miedo decidí dejar de tomar las pastillas ya en serio necesitaba hacer algo con mi salud y desde entonces empecé a mejorar poco a poco pero aún por años, creo que por los casi 4 años tuve una condición que lo llamamos trastorno por atracón ahora, si no conocen esta condición básicamente es cuando la persona come una cantidad de comida súper, o sea, mucho mayor de lo normal y cuando comes te sientes súper, súper fuera de control o sea, estás comiendo nada más por comer no tienes hambre nada más te lo estás metiendo así pues por todos los años que te estabas restringiendo después de estos atracones no es solo comer mucho en una sentada después de esos atracones te sientes horrible, horrible así empecé a otra vez subir de peso y después bajar de peso subir de peso, bajar de peso fue muy, muy, muy malo para mi salud para mi gestión horrible mientras que estaba así con mi imagen súper negativa sobre mi cuerpo fue cuando conocí a mi novio mi novio ya había empezado desde hace como años el ejercicio que se llama bueno, el deporte que se llama powerlifting el powerlifting es un deporte con 3 ejercicios fundamentales y tratas de cargar lo más posible al principio él me preguntó si quería empezar a hacer powerlifting al principio no quería hacer powerlifting porque pensé que haciendo todo eso así cargar pesas como hombres pensé que me iba a poner así no sé, súper mamada pero pues lo tratamos, ¿no? me di cuenta que ir al gym pensar que estás haciendo ejercicio pero para el deporte para divertirte porque te gusta es muy, pero muy diferente cuando vas a hacer ejercicio solo para tratar de cambiar algo de tu cuerpo hacer ejercicio porque tienes que hacerlo hacer ejercicio porque necesitas o alguien te está haciendo hacerlo así empezamos a tener citas en el gym y así fue cuando empecé a hacer ejercicio cada día la verdad es que somos humanos y es muy difícil ir cada día al gym es muy difícil estar motivados todos los días para ir al gym seríamos perfectos, ¿no? al principio necesitaban la motivación porque también me daba miedo tenía ansiedad en el gym al principio porque pues no quería que la gente me viera pero después me di cuenta de que primero que nada nadie te está viendo a nadie le importa qué estás haciendo en el gym porque todos están tratando de mejorar alguna parte de su vida yo creo que la motivación es algo que necesitas al principio sí, claro con lo que sea que sea pero no va a quedar por mucho tiempo lo que necesitas hacer básicamente hacer que el gym no tiene que ser el gym que el deporte el ejercicio que escojas sea parte de tu estilo de vida yo así encontré algo que me hizo muy muy feliz el powerlifting el gym es algo que me cambió cambió mi vida por lo mejor y hasta algunas veces pienso que me salvo la vida en vez de pensar en mi cuerpo en lo físico y lo gorda que estaba empecé a pensar en cuánto voy a cargar hoy cuál es mi meta para esta semana y así poco a poco mi mente empezó a cambiar muchísimo empecé a respetar a mi cuerpo empecé a amar a mi cuerpo como era y me di cuenta que nunca voy a poder ser como las coreanas en las calles de hecho ni quiero porque ya ahora amo mi cuerpo me gusta como me veo y si quiero cambiar si quiero bajar de peso subir de peso subir masa muscular lo puedo hacer pero en una manera saludable como me obsesioné con el gym también igual me obsesioné con la nutrición claro empecé a estudiar muchísimo en internet y he tratado muchísimas dietas desde hace 6 7 años lo más importante y lo único que es importante es ser saludable comer tus carbohidratos tu fibra tu proteína tus vitaminas tu agua y luego tu cuerpo te lo agradecerá alguien me había preguntado en mi instagram ¿cómo le hago para que me guste ir al gym y hacer ejercicio? no te obligues busca algo que te guste muchísimo puede ser que te guste correr boxear nadar busca lo que tú quieras hacer y bueno eso fue muy largo pero ahora vamos a responder preguntas súper súper rápido número 1 ¿qué tipo de ejercicio haces para los glúteos? les haré un video separado sobre una rutina si eso es lo que quieren pero yo no tengo las pompis grandes así que la neta es que no sé por qué me preguntan a mí pero si quieren lo haré y lo podemos hacer todas juntas ¿qué tomas para ganar masa muscular? ¿qué aconsejas para subir de peso? bueno para ganar masa muscular tienes que comer bien tienes que comer más calorías de lo que tú estás comiendo normalmente sí claro vas a vas a engordar un poquito pero por eso tienes que comer bien saludable y nutricional o sea come mucha mucha proteína también muchos carbohidratos después de tu entrenamiento para subir de peso y masa muscular come 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 entrena bien y con mucho peso trata de aumentar de peso el que cargas poco a poco como cada dos semanas ya que tu cuerpo y tus músculos son inteligentes y se acostumbran número 3 ¿recomiendas ir al gym diario o es mejor dar un periodo de descanso? como cargo mucho peso en el gym no es bueno ir diario queremos que nuestros cuerpos y nuestro músculo también descanse número 4 ¿cómo le haces para levantarte tan temprano? pues no sé creo que ya estoy súper acostumbrada número 5 ¿cuántos días a la semana entrenas? yo hago 4 o 5 días de entrenamiento con pura pesa y 1 o 2 días después de mi entrenamiento hago puro cardio porque ahorita quiero bajar de peso ¿cómo llevas tu plan de ejercicio y si llevas alguna dieta? antes tenía un plan de powerlifting los 3 ejercicios que les había dicho los 3 ejercicios fundamentales los hacía con un plan y los demás después de esos 3 hacía lo que yo quería hacer con mi propio plan ahorita estoy haciendo otro plan de powerlifting que encontré en el internet y después también hago lo que yo quiera cuando se me dé la gana 7 rutina de abdominales la neta es que casi no hago lo debería de hacer pero los ejercicios que hago como los squats como el peso muerto ayudan muchísimo con los abdominales pero sí lo debería de hacer número 8 es bueno el ayuno para ir a entrenar creo que esto depende muchísimo en cada cuerpo en tus metas el entrenamiento tu estilo de vida y es muy diferente para cada persona la neta es que yo no como antes de entrenar cuando entreno en las mañanas como las 6 de la mañana pero si voy más tardecita como las 9 de la mañana sí trato de comer un poquito de carbohidratos como un plátano o pan si haces muchas pesas te recomiendo que comas para que puedas tener energía número 9 ¿qué comes? ¿qué comes para entrenar y bajar de peso? ¿qué proteína tomas? aparte de hacer rutina tienes dieta me mandaron demasiados DMs y mensajes y preguntas sobre mi dieta y de lo que yo como así que haré otro video de lo que yo como cada día antes seguía una dieta muy muy estricta con números así con nutrientes con calorías con gramos pero ahorita no porque no se me hizo tan saludable para mi mente pero si quieren que haga más videos sobre eso con más información déjenme saber en los comentarios número 10 consejos para el primer día te entiendo mil o sea me daba tanta ansiedad al principio hasta cuando iba con mi novio me daba muchísima ansiedad entraba y salía inmediatamente el consejo es tener un plan antes de ir a hacer tu ejercicio escribe en tu celular todo lo que vas a hacer saber exactamente qué vas a hacer ese día pon tu música ponte en tu zona y haz tu ejercicio aunque sientas que te están viendo tú haz lo que tú tienes que hacer piensa si te están viendo si te están mirando es porque te ves reggaete sexy ¿ok? último ¿cuáles son tus metas en cuanto a tu físico? preguntar muchísimo muchísimo por ahorita quiero bajar de peso quiero tratar de competir en abril y para eso quiero estar en un peso específico así que ahorita estoy entrenando igual que antes nada más hago un poquito más de cardio y estoy comiendo menos que antes quiero bajar un poquito de peso para que pueda ver mis abdominales mucho mejor ¿no? pero bueno eso es todo por este video fue un video muy largo pero me lo pidieron muchísimo así que aquí está espero que lo hayan disfrutado déjenme en los comentarios abajo ideas de videos que quieren ver sobre mi entrenamiento dieta lo que sea y si les gustaron este video no olviden a darle un like no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veré muy muy pronto en mi siguiente video adiós no olviden de suscribirse